Estaban, todos no estaban en ningún parto ni... Ese, al día siguiente, sí, porque se los vio, los vio y... Yo qué sé que los mató, si estuviera yo allí, pues sabía. ¿Usted no estaba? Yo no estaba. Yo, aquel día, fui con el médico, con don César, el doctor Esterron, a un parte, a un pueblo llaman ahí, Tombres de Arriba. José Antonio sabe que Nicandro era un hombre temido en la zona, y diversos testigos le han asegurado que durante años se paseaba por el pueblo con un reloj de su tío abuelo, Periquete. Pues es el que... La gente dice, toda la gente dice que llevó usted un reloj de Periquete en la mano, que la llevó usted la muñeca varios años. Y otro con las botas, también decían. ¿Las botas también? No, otro que iba en el grupo que le cogió las botas o los zapatos. Cada uno puede decir lo que quiera. Llevan los galines. Los galines. Arturón, el de Sésamo. Bueno, y entonces, si ustedes saben tanto, ¿a qué me preguntan? Le dijo a mí que iba con usted ese día, que estuve ahí en Praga con usted. Arturón, ¿cuándo se murió? Pues antes de morir, tres días antes. ¿Y cuándo murió? Pues hará, no sé, año y medio que ha muerto. Estaba recién tiempo cerrada. Mire, a mí con cuentos no me vengan. No, ¿entienden? Si ustedes saben tanto, pregúntale a Artur o pregúntale a quien le dé la gana y se acabó todo. ¿No tiene miedo a encontrarse, si hay algo, si existe Dios o tal? ¿Encontrarse con Carrero, Periquete? No, absolutamente nada. Miedo ninguno. No. Muy bien. Pues que pasos de un buen día. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Muchos asesinos a sueldo se pusieron el uniforme de falangistas. Este documento de una cédula de falange recoge pagos de 35 pesetas, el precio que muchos consideran la tarifa por matar por encargo. Algunos nombres de los que cobran estas cantidades coinciden con los que sus vecinos señalan como asesinos. La violencia cotidiana que extermina a 100.000 personas tiene que haber una implicación social importantísima. De pequeños propietarios, de católicos de a pie, de labradores, de gentes de orden, por decirlo de alguna forma, donde participan católicos falangistas, viejos políticos de la derecha, etcétera, etcétera. Con lo cual hay una imagen que falange tiene que es real y hay una imagen que viene creada porque después falange tiene las espaldas anchas para evitar la responsabilidad amplia de muchísima más gente que estuvo desde el principio en la implicación violenta y sanguienta con los suelvados. Los autores de esas muertes y de esa represión sigue habiendo un sentimiento todavía de odio. Y yo creo que hoy en día si volviera a ocurrir algo similar, esta gente volvería a matar. Eso es lo que me llama a mí mucho la atención, que no acabo de entender. Si se intentaba conseguir con la transición un pacto por la reconciliación, yo creo que no se ha conseguido porque los falangistas y la gente con estas ideas sigue teniendo el mismo odio y el mismo sentimiento de rencor que en aquellos momentos.